Kaden, quiero que me pases el globo que es verde Muy bien ¡Ay, por Dios! Amiguitos, bienvenidos a mi canal Voy a la casa de Susy Voy a hacer un slime gigante de la escarcha ¡Acompáñenme! Bueno amigos, ya Kaden llegó a mi casa Y ya vamos a hacer el super slime gigante Mucha escarcha, amigos Y ya que este canal es súper mágico Vamos a usar magia para aparecer los ingredientes Lo vamos a hacer ¡Una, dos, tres! Aquí ya están todos los ingredientes Y bueno, ¿cuáles son los materiales, Kaden? Esto es detergente Para activar el slime Esto es brillantina Mucha escarcha ¿Cómo ustedes le dicen a la brillantina en su país? En Panamá le decimos escarcha Bueno, esto es crema de afeitar Para que el que les dé a este muy suave Y esto, ¿qué es, Kaden? ¡Una batidora! ¡No! ¡Una espátula! Pero bueno, como le quiere decir Esto se llama espátula Bueno, ¿esto qué es, Kaden? ¡Una tijera! ¡Una tijera! Y aquí tenemos dos globos muy pesados de Womba ¡Vamos a comenzar! Vamos a quitarle el reloj a Kaden Para que no se le marche con el slime Eso es muy importante Tener todas las manos libres a su lado Ahora sí, vamos a comenzar Bueno, Kaden Aquí vamos a trabajar en equipo, ¿ok? Tú me vas a pasar los globos Y tú me vas a ayudar a sostenerlos Y yo los voy a dañar con la tijera Para que los ingredientes salgan de los globitos Para que vayan a caer y hagamos el slime, ¿ok? Ok, ahora vamos a empezar Pásame el globo del color rojo Muy bien Ahora Vamos a activarnos así Para dañarnos Ven, ayúdame, Kaden Sostenlo aquí un poquito Ten cuidado Porque va a salir mucho, pero mucha goma ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Mucha goma, amigos! ¡Mucha goma! Y aquí se están agotando todas las gomas Y eso falta más goma, amigos Falta mucha goma más Bueno, debido al accidente que estuvimos ahora Ustedes lo pudieron ver Que nos embarramos todo con goma, ¿verdad, Kaden? Sí Le usamos toda la ropa Hasta Kaden tiene goma por todos lados en su pierna Entonces nos vamos a bajar ahora Nos vamos a sentar aquí Para no ensuciar el sillón de mi goma Para que nos quede así ¿Verdad? Así Ahora, Kaden, quiero que me pases El globo que es verde Muy bien Esto es crema de afectar Y ahora lo vamos a poner Aquí ¡Ay, por Dios! ¡Mucha goma! 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 Lo siguiente es que tenemos que revolverlo con la espátula Pero vamos Yo voy a revolver Ok, pero déjame que voy a poner toda la espuma hacia abajo Tienes que revolverlo muy bien, Kaden Sí Exacto Hay que hacerlo muy rápido Porque después tú tienes que echarle el colorante Oye, pero si yo lo puedo echarle el colorante ¿Y lo vamos a manchar toda la ropa? No, eso es por gotitas azúas ¡Gotitas, gotitas! Mira, ya le puedes echar el colorante Tienes que echarle el colorante ¿Qué color es este? El color azul Azul ¿Cómo es este? Sí, échame Tienes que arreglarle también También hacia allá, mira Te echas color ahí Pero, Kaden, pensándolo bien Tú estás haciendo mucho desastre Y me estás desordando toda la casa, Kaden Lo siento Después de grabar Tú me tienes que ayudar a limpiar Sí Pero el hirvino también Ah, sí Tu dedo obviamente lo vamos a limpiar Ay Uy ¡Uy! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo está azul! Ok, Kaden Pero yo no Eso es injusto Bueno, yo creo que ya está bien Ahora vamos a echarle brillantina Sí, sí ¿Cuál es el globo de brillantina? Ese Exacto ¿Y qué color? Vamos a usar Gris El color gris Gris Ahora ven, acércate aquí Acércate aquí Ok Pero no quiero Mentira, ni se te ocurra Kaden, ven acá Esto, esto no se lo va a embarrar por todos lados Ven ¿Todo es sucio? ¿Todo es sucio? ¿Todo es sucio? ¡Todo es sucio! ¡Ay! ¡Todo es sucio! ¡No tengas miedo! ¡Felio! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Se le hagan casa la pingatina! Si yo lo viene la madre de Dios Y en la Kaden ¡Ay, Kaden! ¡Oh! ¡Le color es azul! Sí, igual como el slime Sí Es un poco mas Ya, ahora revuelvelo Ahora sí, Karen, este es el último globo. Me están filtrando porque tiene miedo de ensuciarse. Bueno, esta vez yo creo que sí lo voy a cortar bien. ¿Ves? Lo corté bien, ni siquiera nos manchamos, Karen, esta vez. Sí, sí, ni siquiera. Siquiera nos manchamos. Ya que nos revolvamos bien, vamos a utilizar las manos. Las manos, listo. O tiene que hacer rápido antes que se dengue en la air. Oye, ¿ya podemos hacer eso con las manos? Eso, creo. Yo creo. Hay que amasarlo bien. Amasarlo bien. Así, así que amasarlo. Hay que amasarlo bien. Sí, hay que amasarlo bien. ¿Con las manos? Sí, con las manos. Bueno, amiguitos, le vamos a echar un poco más de trajente porque necesita más. Miren cómo está el slime. Está casi, casi por hacerse. Casi. Lo manchaste. Ok, ahora sí, ahora sí le vamos a poner en la air. Uy, se está poniendo así. Ya, así está bien. Gracias. Mira, 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 que se están poniendo más grandes. Esto se parece como una telaraña. Se parece como una telaraña. Oye. Oye, oye, espera. ¿Qué espera de qué? Mira, estas manos están pegajosas. Sí, están muy pegajosas por la goma. Después de tantos minutos de amasar, ya pudimos de hacer el slime, ¿qué ves? Sí. Miren cómo quedó, amigos. El resultado está súper cool. El color está muy bonito. Porque con azul, con brillatina azul, con brillatina azul. Se ve muy bonito. A ti se encantó de hacer el slime, ¿verdad? Sí. Sí, a mí también me dio orgullo de hacer demasiado, amigos. Sí, pero sí, pero... Nos ensuciamos mucho, pero valió la pena ensuciarnos demasiado. Sí. Amiguitos, si les gustó mi video, dale like. Dale un gran like y también suscríbanse al canal de Keden. Y síganlo en todas sus redes sociales. Y también me pueden seguir a mí como Susy Mouris en YouTube. Se pueden suscribir en mi canal o seguirme en Instagram. O mis redes sociales. ¿Cuánto es yo? Mucho, Pío. Más que tú. Eso sí. ¡Chau, amiguitos! ¡Chau, amiguitos!